Sistema TV sigue transmitiendo lo bueno y nuestra programación local ha logrado 5 nominaciones para los premios Emmy. En la categoría Programa de Ambiente, María Falcón recibe nominaciones en sus producciones de Geoambiente y Aventura Científica. Martelis Jusino logra la nominación en la categoría de Negocios y Economía. Y la serie de Sistema TV Informa, producida y dirigida por Pedro Orlando Peláez, es nominada bajo temas sociales. ¡Felicidades! ¡Felicidades!